¿Qué es el concepto de Biotech? de tal manera que todos los aspectos sean sostenibles, es decir, que la gestión ambiental dentro del proyecto, la gestión social y el desarrollo económico, todos se unan como digamos en una sinergia para poder hacer de un proyecto que sea verdaderamente sostenible. En la medida que haya más proyectos que se animen a hacer este tipo de edificaciones con estos conceptos de sostenibilidad, pues vamos a poder empezar a hablar de ciudades sostenibles, de barrios sostenibles, porque esto anima a otras personas a querer construir también cosas similares a esta. La sostenibilidad y la arquitectura bioclimática tienen una característica muy especial y es que son tremendamente fáciles de replicar, porque muchas veces es simplemente el concepto de por dónde nace y por dónde se esconde el sol todos los días y diseñar o proponer una arquitectura que sea hecha para ese sitio en particular. El hotel tiene una serie de tecnologías blandas y duras que lo hacen sostenible, pero son las personas que lo habitan, clientes, huéspedes, comunidad local, que visitan el espacio, lo que hacen del proyecto, lo que lo hacen realmente sostenible. Entonces nos acercamos a la Junta de Acción Comunal, con ellos iniciamos un trabajo mediante un proyecto que conocemos como Construyendo una Comunidad Sostenible. Tenemos el Festival de la Sostenibilidad y la Alimentación Saludable, promueve los buenos hábitos de consumo. El festival tiene dos espacios, un espacio en donde se traen varios productores agroecológicos. El festival es convocado por la misma comunidad, no los campesinos buscando a quién venderle, los consumidores buscando a quién comprarle y de ahí aportándole a la sostenibilidad del barrio, el barrio le aporta a la sostenibilidad de las familias y de la organización. A través de participar en el festival, más gente ha conocido nuestros productos y ha sabido cómo alimentarse mejor también. La invitación es para toda la ciudad de Medellín a que se inicien procesos como estos, se vinculen a procesos como estos que muchas veces están solos y que son procesos que repercuten en la calidad de vida de las personas y la calidad de nuestro planeta. De nuestro planeta.